Desde hace ya varias semanas hemos estado considerando diferentes aspectos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos enseña en pasajes como 2 Corintios 3, 18, que los creyentes somos transformados por el poder de su Espíritu, contemplando su gloria. Y hasta aquí hemos visto la gloria eterna del Hijo de Dios, la gloria de su encarnación cuando Él se hizo hombre, su gloria manifestada en su nacimiento y juventud, su gloria en su bautismo, en el monte de la tentación, así como la gloria de Cristo en su compasión y en su obediencia. Pero a partir de hoy vamos a tomar algunos pasajes de los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo para concentrarnos en la gloria de su poder. Ahora, antes de pasar a considerar estos pasajes, es importante que ubiquemos estos capítulos en el esquema que Mateo parece haberse trazado al organizar sus relatos. En los capítulos 5 al 7 encontramos el famoso Sermón del Monte que resume las enseñanzas del Señor Jesucristo al inicio de su ministerio. Al concluir este discurso, Mateo nos dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era muy evidente la diferencia entre Jesús y todos los demás. Los rabinos en Israel solían apoyar sus enseñanzas en la autoridad de otros rabinos, pero Jesús descansaba en su propia autoridad. Lo importante no es lo que piensan los rabinos acerca de tal o cual pasaje de las escrituras. Lo importante es lo que yo tengo que decir al respecto. Yo soy el intérprete final de la Biblia. Más aún, según la enseñanza de Jesús, todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, en todo el Antiguo Testamento, en realidad apuntaban hacia Él y encontraban en Él su cumplimiento final, dice Mateo 5, 17 y 18. De igual manera, Jesús se atribuyó a sí mismo la autoridad para decidir quién entraba al reino de los cielos y quiénes no. No, los judíos nunca habían oído a un hombre hablar de esa manera. Pero ahora Mateo va a escoger un conjunto de milagros y de hechos portentosos de Jesús y los va a agrupar en los capítulos 8 y 9 para probar que esa autoridad que él clamaba tener no eran meras palabras. A través de esos milagros vemos que Jesús tenía poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los elementos de la naturaleza, sobre los demonios y Satanás y aún sobre la dureza del corazón humano. Y es en esto que vamos a estar meditando en los próximos días. Ahora, no olviden cuál es la razón por la que estamos considerando todos estos aspectos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer en admiración por su persona y por su obra, no sólo porque Él merece toda nuestra admiración y adoración, sino también porque es por medio de la contemplación de su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.